La complicada situación que atraviesa el charro de Huentitán tiene preocupado a todo el mundo de la farándula. Y Silvia Pasquel le envía el siguiente mensaje, pues espera que tenga una pronta recuperación. Todos estamos consternados por la noticia, la verdad, porque es un gran ídolo de México, muy querido. Es una persona muy talentosa, que nos ha dado muchísimo a México. Es un ícono, ¿verdad? Todos estamos preocupados por él, obviamente. ¿Qué mensaje mandarle a los hijos? A todos un abrazo muy cariñoso. He tenido la oportunidad de convivir con ellos en algunas ocasiones. Siempre han sido muy cariñosos, muy afectuosos. Y pues claro que sí les mandamos un abrazo y esperemos que pronto se recupere la misión. Soy Alejandra Salcedo, informando en El Capitalino.